Hemos pasado tantas cosas juntos Me apoyaste como ninguna otra persona Y te agradezco todo lo que hiciste por mi Quiero que sepas que te amé Como ninguna otra persona en este mundo Los dos cometimos muchos errores Pero creo Que es hora de decir adiós Y comenzar una vida nueva Cuídate Y con un nuevo ritmo Por tierras lejanas yo caminé y así te descubrí Tu presencia me cautivó En mi mente va quedando Tú no se haces deslumbrante Como el brillo de un girasol Ahora yo quiero a ti cuidarte Como la más linda flor Ven, 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 abrázame Ven, ven, abrázame Sí, 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 ya quiereme Sí, sí, ya quiereme Sí, sí, ya quiereme Ya quiereme, campita Y un saltito así, 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 y otro saltito así, así Sí, sí, ya quiereme Eso Y en este camino Entre muchas piedras Ay que bonito fue ese instante, esa sonrisa en tu corazón que vale más que cualquier diamante Tú ves ya sabes deslumbrante, como el brillo de un girasol Ahora yo quiero a ti cuidarte como a la más linda flor Ven, ven abrázame, si, si ya quiere me 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 Si, si ya quiere me Ya quiere me, campita Es el pavo, para tu corazón, mi campita